Ciudadana diputada Verónica Muñoz Parra, presidenta de la mesa directiva de esta 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado. Ciudadano presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Alberto López Celis. Ciudadano licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y representante del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Ciudadano senador de la República, Manuel Añorbe Baños. Ciudadanas diputadas y diputados federales, ciudadanas presidentas municipales, ciudadanos presidentes municipales. Ciudadano general de división, diplomado de Estado Mayor, Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la IX Región Militar. Almirante cuerpo general, diplomado del Estado Mayor, Rommel Eduardo Ledesma Avaroa, comandante de la VIII Región Naval. Ciudadanas magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Ciudadanas magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Ciudadanos, señoras y señores de los medios de comunicación. Señor obispo don Salvador Rangel. Ciudadanos integrantes del cuerpo de trabajo del titular del Poder Ejecutivo del Estado. Señoras y señores, señoras y señores diputados integrantes de la Mesa Directiva Guerrerenses. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, acudo ante esta soberanía para hablarles de este tercer informe de gobierno. El documento completo del informe fue entregado hace unos días a este honorable congreso y está disponible para que toda la sociedad pueda consultarlo en las páginas oficiales del gobierno de Guerrero. Ahí se pueden encontrar descritos con detalle los resultados de las acciones y programas de gobierno que hemos emprendido y realizado en estos últimos 12 meses. En este acto solemne, me le invitaré a compartir con ustedes un resumen de los principales avances y desafíos que enfrentamos, así también como todas aquellas acciones que está realizando el gobierno del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo. Seguridad y leyes con astricto apego a derechos humanos. Nuestro gobierno, a la mitad de su camino, mantiene firme su convicción de conducirse dentro de los márgenes de un Estado democrático de derecho. Esta política arroja sus mejores resultados cuando se practica con visión de futuro y apego irrestricto a los derechos humanos. Hemos redoblado esfuerzos para atender a quienes demandaron la protección y el apoyo del Estado. Ejemplo de ello es la labor de la unidad estatal para la atención de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Su creación es reconocida por el mecanismo de protección federal, como un caso importante y como un modelo de referencia para otros Estados del país. Su instauración responde a la situación de vulnerabilidad que periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan en el ejercicio de sus labores. A través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se impartieron 7.500 asesorías jurídicas, cerca de 460 atenciones psicológicas y 940 gestiones en materia de trabajo social. A su vez, se otorgaron medidas de atención a víctimas por alrededor de 1.800.000 pesos. Es importante destacar de 2016 a 2018 una disminución cercana al 40% de las recomendaciones o en las recomendaciones señaladas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En abril de 2018, creamos la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a fin de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares, así como el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Guerrero es la sexta entidad que tiene un órgano de esta naturaleza. Mediante un acuerdo suscrito por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, obtuvimos un crédito de esta institución por la cantidad de 10 millones de pesos, que, complementados con recursos propios, permitirán atender la urgente necesidad de identificar a víctimas hasta ahora desconocidas. Respecto al ejercicio del derecho humano a la identidad, la Secretaría de Gobernación reconoció la labor de la coordinación técnica del Sistema Estatal del Registro Civil como la primera del país en completar el acervo registral en los años de 1930 a 2017. Guerrero necesita que el ejercicio pleno de los derechos sociales y culturales sean una realidad. Con este propósito, promovimos ante el Congreso del Estado la reforma al artículo 14 de nuestra Constitución. Esta reforma busca delimitar las competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia entre los sistemas normativos indígenas y el marco jurídico de la entidad. No se trató en ningún momento de perjudicar ni de disminuir la presencia y la fuerza de la Policía Comunitaria Indígena, sino por el contrario, de darle un mayor marco jurídico que permitiera que todos aquellos grupos organizados indígenas pudiesen encuadrar correctamente y legalmente sus policías comunitarias indígenas. Estas modificaciones contribuyen a que las mujeres y niñas de estos núcleos no sean objeto de matrimonios por acuerdos económicos. Por eso también cumplimentamos una serie de reformas que tuviesen que ver no solamente con el artículo 14, sino también con otros ordenamientos como la Ley 701 y la Ley de Seguridad. Nuestro compromiso ha permitido ampliar el ejercicio de los derechos sociales, económicos, ambientales y territoriales en las comunidades afromexicanas en el Estado de Guerrero. La población indígena y afromexicana se beneficiará, de acuerdo a estas reformas, con la percepción directa de hasta el 70% de los derechos de explotación racional de los recursos naturales de las comunidades para destinarlos a la obra pública que así determinen estas comunidades. Guerrero es un Estado solidario con la población migrante que está siendo repatriada desde los Estados Unidos. Hemos establecido el programa Guerrero Contigo, lo que hace que nuestra entidad sea la única del país con normatividad para atender a este segmento de la población. A través de este programa, entregamos de manera gratuita 1.400 certificados de inscripción de doble nacionalidad para apoyar a los paisanos y paisanas migrantes en su proceso de repatriación. Tenemos la firme convicción de que algunos de los daños a las víctimas de los delitos pueden repararse con acuerdos entre las partes. Gracias a la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, hemos resuelto en estos tres años aproximadamente 2.700 asuntos. Con la intervención de la Fiscalía, los imputados han cubierto a las víctimas la cantidad aproximada de 42 millones de pesos por concepto de reparación del daño. La coordinación con la Federación nos ha permitido mejorar de forma sustantiva las tareas de inteligencia en seguridad. También nos ha permitido detectar la presencia de seis grupos criminales de alcance nacional y 14 de grupos locales. A través de nuestros cuerpos de seguridad y procuración de justicia, emprendimos acciones que permitieron detener a casi 1.100 personas vinculadas con actividades ilícitas o con la comisión de un delito. Fueron presentados ante la autoridad ministerial 340 imputados. Se rindieron más de 10.700 informes de investigación. Fueron recuperados 1.250 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 174 armas largas, 326 cortas y dos lanzagranadas, 12 granadas y 20.618 municiones de diversos calibres. También se ha participado en 88 operativos conjuntos en materia de seguridad pública. En la lucha y combate al delito de secuestro, se liberaron 46 víctimas y la detención de 43 probables responsables del delito de secuestro. Señoras y señores, la seguridad de los habitantes de Guerrero es una tarea a la que este gobierno dedica parte de su tiempo, su trabajo y su esfuerzo. Las estrategias conjuntas con los órganos de seguridad federal y del Estado ofrecen mejores resultados, ya que en este año, en relación al anterior, disminuyó más del 26% de la incidencia del impacto delictivo. Aún cuando las cifras siguen siendo verdaderamente delicadas, las cifras también, los indicadores, nos dan esta disminución del 26%. El delito de robo en Guerrero ha caído 27.6%. Las modalidades de robo a la baja son robo a trausentes en casi 60%, de vehículo en 15%, a casa habitación en cerca del 17% y a negocios en 6.6%. Evaluamos con éxito a más de 4 mil elementos de las instituciones de seguridad pública de nuevo ingreso y permanencia. En el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, hemos avanzado el 94% en la evaluación del personal activo. En un esfuerzo coordinado con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Policía del Estado, así como de las policías ministeriales de la Fiscalía del Estado y de la Procuraduría General de la República, se procedió a desarmar a las policías de Siguatanejo por contar con pruebas suficientes para presumir de la infiltración de la Corporación Municipal por parte del grupo delictivo. A este hecho, se le suma que en enero del año en curso se intervino para hacer una revisión de fondo en la Policía Municipal de Chilpancingo. El pasado mes de septiembre, en Acapulco, procedimos al desarme de 2 mil 112 policías y la Fiscalía General del Estado aprendió a dos de sus mandos por presuntas responsabilidades delictivas. Como un bastión más para la seguridad de los guerrerenses, se destinaron recursos para la construcción del cuartel militar de Telolóapan, el cual aloja ya al 41 Batallón de Infantería. El Gobierno del Estado destinó 280 millones de pesos para la construcción de estas instalaciones. Marinos, soldados, policías federales y estatales, desde esta tribuna, el Gobernador del Estado expresa mi más amplio reconocimiento por su ayuda. Muchas gracias. 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 Convencidos de la necesidad de vivir en un guerrero de leyes, impulsamos la expedición de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado. Por ese motivo, en esta nueva legislación, creamos, con esta nueva legislación, creamos el Sistema de Seguridad Comunitaria Indígena como un sistema auxiliar de la autoridad estatal. Este sistema contribuirá al orden público, a la preservación de la paz social y obedecerá a un nuevo marco legal, el Sistema Normativo Indígena. Con este marco legal, podrá haber asambleas comunitarias y comités de policía comunitaria indígena en cada comunidad, a través de las cuales se establece una colaboración estrecha con el Sistema Estatal de Seguridad Pública. Cada uno de sus integrantes será un policía con cargo honorífico, voluntario y gratuito, designado en asamblea por sus propios vecinos. Con estas, es con estas medidas que promovemos y garantizamos una mejor justicia comunitaria. Vemos con satisfacción que el futuro gobierno del presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene como uno de sus propósitos impulsar la legalización, el uso y cultivo de la amapola. Como saben, la propuesta la hicimos hace algunos años y la pasada legislatura le dio forma y envió la iniciativa aprobada en esta legislatura al Senado de la República. La legalización de la siembra de la amapola es un tema central con beneficios múltiples que alcanzan a todos los sectores de la población. En primer lugar, la legalización disminuiría la violencia en la entidad, disminuiría la violencia. Y en todos aquellos estados donde se produce droga por cultivo. En segundo lugar, legalizar la amapola con fines medicinales, con fines medicinales, permite formalizar empleos de la población guerrerense que habita principalmente en las regiones serranas. Con ello, mejorarían las condiciones de nuestros campesinos y jornaleros y se les brindaría una alternativa para abandonar las condiciones de pobreza a las que están expuestos, detonando también el desarrollo de la región. En tercer lugar, legalizar la amapola con fines medicinales constituye una alternativa a una política prohibicionista que no ha dado resultados. Legalizar la amapola con fines medicinales podría constituir el primer insumo de una nueva política de drogas. La anterior legislatura, como lo he dicho, aprobó la iniciativa y está en manos del Senado de la República. La protección de la infancia es una prioridad de mi gobierno. En este sentido, la actuación inmediata de las autoridades guerrerenses creo que ha sido positiva. Con el programa Alerta Amber se emitieron 120 declaraciones, lo que permitió localizar y recuperar a 81 menores de edad. Para este gobierno, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas son ingredientes necesarios para reforzar la política anticorrupción. Seguimos promoviendo la cultura de la legalidad a través del impulso de políticas de integridad en la función pública. Continuamos con la segunda etapa de la instalación del sistema anticorrupción. Así seguimos la ruta que trazamos al inicio de la administración. Hemos trabajado en el perfeccionamiento de la ley de entidades paraestatales del Estado y la ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, prestación de servicios y administración de bienes muebles e inmuebles, entre otras. Los desastres naturales no son ajenos a Guerrero. Además de pertenecer a una zona sísmica, nuestra proximidad con el mar suele recordarnos lo frágil que a veces es la condición humana. En materia de protección civil, fueron capacitadas 56 mil personas a través de 600 cursos. Por otra parte, seguimos contrarrestando los impactos del huracán Max al concluir la rehabilitación de 62 escuelas, lo que permitió terminar con éxito el periodo escolar anterior. También fueron rehabilitadas 29 unidades médicas en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, con recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se recuperó de forma ágil la infraestructura carretera. Se ejecutó el programa emergente de financiamiento a empresas afectadas por desastres naturales, Guerrero, en coordinación con la Delegación Federal de Economía, para lo cual fue posible gestionar cerca de 100 millones de pesos para apoyar a empresas afectadas por el huracán Max y por el sismo del 19 de septiembre del año pasado. Para el agroguerrerense, implementamos el programa Prevención y Manejo de Riesgos, que hizo válida la póliza del Seguro Agrícola por 23 millones 700 mil pesos, sobre más de 15 mil 700 hectáreas en favor de casi 20 mil productores, productores y hectáreas que fueron afectados por el huracán Max. Quiero agradecer a la iniciativa del DIF Guerrero, del sector privado y de la sociedad civil, que hicieron posible contrarrestar los estragos de este fenómeno natural. La ayuda prestada fue concentrada principalmente en 27 municipios afectados. Por otra parte, seguimos atendiendo los daños del sismo del 19 de septiembre del 2017, que afectó a las regiones norte y montaña principalmente y cobrándose desafortunadamente la vida de seis personas, seis guerrerenses. Para reparar los daños causados, se dispulso de recursos del Fonden por mil doscientos noventa y seis millones de pesos. A pesar de los daños en las escuelas, fue posible concluir con regularidad el ciclo escolar gracias a la instalación de cerca de cuatrocientas aulas móviles provisionales en más de noventa escuelas. A pesar de la tragedia, la formación de los alumnos y alumnas guerrerenses no se detuvo. La infraestructura, la infraestructura clínica no estuvo exenta de daños. El sismo afectó diecinueve unidades médicas en las regiones norte y montaña, tres de las cuales fueron demolidas. En su reconstrucción, la primera muestra un avance del noventa y dos por ciento, la segunda del ochenta y dos por ciento y la tercera del cinco por ciento. Hemos concluido con dos centros en Atenango del Río y en Buenavista de Cuellar por un guerrero próspero. Un guerrero con empleo es un guerrero más seguro. Mi gobierno, en congruencia con el mandato constitucional estatal, promueve el progreso social y económico, atendiendo en todo momento el principio de equidad. Fomentamos el crecimiento sostenido, la productividad, procuramos mejorar y generar las mejores condiciones que beneficien la estabilidad laboral de los guerrerenses y que a su vez se atraigan inversiones nacionales y extranjeras. El desarrollo económico refleja números positivos, cifras oficiales así lo demuestran. De acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica estatal, en el primer trimestre del 2018, Guerrero registró un crecimiento anual por encima del 5% respecto al mismo periodo de 2017. Esto coloca a Guerrero entre las tres entidades mejor posicionadas. El indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa registró en el primer semestre de 2018 un crecimiento de 10.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es resultado del comportamiento positivo de las actividades